Oh Baphomet, ¿adoras a una cabra mágica? ¡Quiero que escribas un libro! Saludos divinos al Cristo interno en cada ser. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. En esta oportunidad quería hablar sobre Oh Baphomet, ¿adoras a una cabra mágica? ¡Quiero que escribas un libro! Así que, bueno, voy a hablar sobre ese tema. Pero ante todo, un resumen de mi cosmovisión personal. El Dios Altísimo es el todo y la nada. La magna presencia yo soy, fuente de la creación. Ser supremo y realidad sustancial. La conciencia de unidad se resume en esto. En el fondo, todo es uno y todo es Dios. Ley de invocación, la llamada obliga a la respuesta. Ley de voluntad divina, el hombre propone pero Dios dispone. Invocación diaria a la presencia de Dios. Amada presencia de Dios, yo soy en mí, que eres mi muy querido Cristo interno individual. Yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador. Gracias, Dios, por tu luz. Amén. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, al Verbo Divino y a la Energía Universal. Consejos Morales 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. 5. Invocación al Demonio Baphomet, siervo de Abraxas. 5. Om. Veneración a Dios Abraxas, a la luz astral y al Cristo Cósmico. 6. Amado Señor Baphomet, ángel y demonio al servicio de Dios Abraxas. 7. Padre, Hijo y Espíritu Santo. 8. Abre nuestros caminos y expande a la luz astral en compasión universal a todos los seres. 9. Y si alguien no debe recibir estas bendiciones, entonces que éstas vuelvan a nosotros. 10. Gracias que ya fuimos oídos. En el nombre del Verbo Divino. Amén. Bien, hermanos y hermanas, en esta oportunidad quería hablar sobre... Bueno, fuerte el título de este video. ¿Adoras a una cabra mágica? ¡Quiero que escribas un libro! Bueno, vamos por partes. Bueno, si la cabra es mágica y concede deseos, ¿por qué no adorarla? ¿Verdad? Es algo positivo. Si funciona, así es. En definitiva, si adoro a la cabra mágica y la cabra mágica me concede deseos, ¿por qué no seguir adorándola? Bueno, es digna de alabanza si concede deseos. Después, me gusta eso, adorar a una cabra mágica. Me causa gracia. Pero bueno, sí, sí, no hay problema, no hay problema, porque esta cabra mágica está unificada a la fuente original. Por lo tanto, hablar mal de la cabra mágica es hablar mal de la fuente. A su vez, hablar bien de la cabra mágica es hablar bien de la fuente. De cierta forma, es un medio indirecto de adorar a la fuente. Que, por supuesto, no sustituye al medio directo, que es directamente adorar a la fuente. Pero, bueno, si te funciona adorar a la cabra mágica que concede deseos, seguí haciéndolo. Después, bueno, también, bueno, en la caja de comentarios, ha surgido esta consulta. Ahora, si yo escribí un libro o un apunte sobre Baphomet y si hay una forma de que, bueno, los seguidores del canal puedan tener acceso a ese libro o a ese apunte. Bueno, hermanos, no he escrito un apunte o un libro específico sobre Baphomet. Porque no lo veo necesario, no lo veo necesario. Porque, bueno, seguramente si buscan bibliografía, tarde o temprano alguien escriba un libro sobre el tema. No es difícil escribir un libro hoy en día. Miren, hermanos, con la ayuda de la inteligencia artificial, le podemos tirar algunas ideas a la inteligencia artificial y decir, bueno, escribe un capítulo de un libro sobre este tema que tenga esta idea, esta idea, esta idea, esta idea y esta información y esta otra y esta otra. Y te arma el capítulo en segundos y después le decís, bueno, ahora créame otro capítulo de este libro que hable sobre este tema, este tema, este tema y que busque información sobre este tema y este otro tema y que todo sea armonioso. Y te lo hace enseguido el libro. O sea, te podés escribir un libro no en un mes o en un año o en dos años, sino que te lo podés escribir en una hora. Y no exagero. No te lo vas a leer todo en una hora, pero lo podés hacer en una hora. Quizá después tendrías que repasarlo para modificar alguna cosa, hacer algún ajuste, agregar algo, quitar algo. Bueno, si querés mejorar la calidad del libro, pero realmente podés escribirte un libro en una hora. Pero yo siento que sé suficiente sobre Baphomet. Bueno, se lo representa como una cabra, un macho cabrío de color negro. O también se lo puede representar como un hombre con cabeza de macho cabrío y piernas también de macho cabrío. Sentado en posición de loto, sobre un trono, sobre la tierra. Con una mano señalando hacia arriba, otra mano señalando hacia abajo. Solve y coagula, es decir, disuelve y solidifica. O sea, materializa o espiritualiza, también se puede interpretar. Es un simbolismo muy rico. Elifas Levi lo vio al Baphomet como a la luz astral. El principio o la energía de la luz astral. O también como una personificación. No, como una personificación. Como una representación panteísta de la divinidad. Una personificación de la divinidad que ha sido demonizada. Pero que en realidad contiene en sí la clave de la sabiduría. Que es lo que nos da elevación espiritual. Elifas Levi cuando representó al Baphomet como de esa forma. Lo pensó así. Como una representación panteísta de la divinidad. O como un símbolo personificado de la luz astral. De la energía universal. Lo pensó de esa forma. Baphomet puede ser perfectamente un aspecto del propio Lucifer. O también puede ser un demonio distinto de Lucifer. Pero no es una cosa o la otra. Para mí es un poco todo junto. Una forma simple de pensarlo es como un demonio. Que está en conexión con el Dios Altísimo y con la luz astral. Que tiene un aspecto angélico y un aspecto demoníaco. Es también como una personificación de la propia naturaleza. Que tiene aspectos creativos y tiene aspectos destructivos. No, no, no he escrito ningún libro sobre Baphomet. Ni tampoco he hecho ningún apunte. Simplemente, bueno, al principio de este video. Tienen un libro resumido, en realidad. ¿Vieron cuando yo les doy un resumen de mi cosmovisión personal? Ahí está casi todo lo que necesitan. Para desarrollarse espiritualmente. Bueno, yo agregaría una comprensión profunda de Los siete principios herméticos. Los siete aspectos de Dios. Los siete rayos. La reencarnación. El karma. La presencia yo soy. La llama violeta. La energía universal. Bueno, parte de este conocimiento lo pueden tener en dos libros. El Kivalión, que explica bien, en profundidad, los siete principios herméticos. Y el Metafísica 4 en 1 de Connie Mendes. Con esos dos libros ya tienen todo el conocimiento espiritual casi completo. Lo demás no es leer libros, sino que es meditar en la presencia yo soy. Entonces, cuando meditan en la presencia yo soy y en la llama violeta, el conocimiento espiritual baja. Sobre todo si se abren al conocimiento espiritual. Porque hay gente que se encierra y dice no. Solo lo que dijeron los maestros ascendidos. Cuando en realidad la enseñanza de los maestros ascendidos no es esotérica. Es exotérica. Es externa. Hay una sabiduría más allá de lo que dijeron los maestros ascendidos. Y que está resumida en realidad en los siete principios herméticos. Cuando uno ya comprende los siete principios herméticos, no sigue un dogma, sino que sigue su propio camino y encuentra la verdad. Sí, sí. La verdad absoluta, hermanos, es una sola. Nosotros, todos los seres y todas las cosas, somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. La salvación de Dios siempre está presente, pero solo se hace efectiva cuando uno la acepta. La electricidad siempre está ahí, pero la lámpara solamente se enciende cuando accionamos el interruptor. Entonces, la verdad es una sola. Somos ondas en el océano de la conciencia. Meditar en esta verdad es una forma de practicarla. Y así es como vamos elevando nuestra conciencia. No es leer muchos libros. Con estos dos libros que les dije ya está todo el conocimiento espiritual resumido. No es leer muchos libros. Es meditar y encontrar tu propio camino. Baphomet puede ser pensado como una entidad del bajo astral. Pero, ¿qué importa si es del bajo astral? Lo que importa es que acepta todo tipo de devotos y que los que se quieran elevar lo pueden usar para elevarse. Y los que se quieran bajar pueden usarlo para bajarse. Baphomet es una entidad que tiene una gran ventaja y una gran desventaja. Se puede usar para el bien y para el mal. Es el individuo el que decide en qué dirección quiere ir. Baphomet no lo decide por ti. Pero seamos honestos. ¿Cómo es Dios? Dios hace lo mismo. Yahvé en el Antiguo Testamento dice claramente. He puesto frente a ti el camino de la vida y el camino de la muerte. No, dice así. He puesto frente a ti el camino del bien y el camino del mal. Elige el camino del bien y tendrás la vida. Elige el camino del mal y tendrás la muerte. Tú eliges. Es decir, en realidad con Dios pasa lo mismo. Dios también es una entidad parecida a Baphomet en ese sentido. A Dios también lo puedes usar para el bien o para el mal. Si lo usas para el mal, las consecuencias negativas las vas a tener vos. Si lo usas para el bien, las consecuencias positivas las vas a tener vos. El Dios está más allá del bien y del mal. Vos podés usar a Dios tanto para el bien como para el mal. Baphomet en ese sentido es parecido. Solo que al pertenecer a un bajo plano de oscuridad, a veces da la impresión de que es un poco más cercano a nosotros. Pero como entidad del bajo astral, en el fondo es un ser de luz. Así que se lo puede usar para el bien o para el mal. Depende de la decisión de uno, en realidad. Las leyes divinas son las mismas para todos. Es decir, la verdad es una sola, hermanos. La verdad es que somos hondas en el océano de la conciencia. No hay que desviarse de eso. Por eso yo hago tanto hincapié en que mediten en la unión eterna entre el alma y Dios. Jesús lo enseñó. Dijo, yo y el Padre, uno somos. Mediten en el mantra de Jesucristo. Yo y el Padre, uno somos. Porque así es como se elevan espiritualmente. Escribir un libro sobre Baphomet. Bueno, se puede tener distintos enfoques sobre Baphomet. ¿Por qué quieren seguir el enfoque de otra persona? Sigan su propio enfoque. Yo sigo mi propio enfoque, no sigo el enfoque de otros. Porque no hay una sola forma de trabajar con Baphomet. La forma en la cual yo elegí trabajar con él no es la única en la cual se puede trabajar. Yo soy lo que tú pienses que yo soy. Dios dice, yo soy lo que tú pienses que yo soy. Así como piensas que yo soy, así yo seré para ti. Si para ti Baphomet es un ser de luz con una función de oscuridad, entonces, por ley de mentalismo, Baphomet es un ser de luz con una función de oscuridad. Si para ti Baphomet es un ser que te aleja de la verdad y de la fuente, de hecho, por ley de mentalismo, has convertido a Baphomet en una entidad que te aleja de la luz y de la verdad. Si para ti Baphomet es un maestro del sendero de la mano izquierda, por ley de mentalismo, Baphomet es para ti un maestro del sendero de la mano izquierda. Si para ti Baphomet es un maestro del sendero de la mano derecha, de hecho, por ley de mentalismo, Baphomet es un maestro del sendero de la mano derecha. Si para ti Baphomet es una entidad que se puede usar tanto para el bien como para el mal, de hecho, por ley de mentalismo, lo estás creando con tu mente. De acuerdo a lo que tú creas, eso atraes. El principio básico es sencillo, hermanos. Es la ley de mentalismo. Lo que el individuo piensa tiende a manifestarse. Entonces, tienen que aprender a pensar correctamente. Si ustedes piensan que Baphomet es una entidad con poder mágico superior a ustedes, de hecho, por ley de mentalismo, Baphomet es un ser con poder mágico superior a ustedes. Si ustedes creen que Baphomet quiere ayudarlos, de hecho, por ley de mentalismo, Baphomet quiere ayudarlos. Ustedes crean todo con su mente. Por eso yo les recomiendo que lean el Kivalión y el libro Metafísica 4 en 1. No es para que sean metafísicos. No es para que se encierren en los dogmas de la metafísica. Es para que entiendan la ley de mentalismo. No necesitan ningún libro. Solamente necesitan entender la ley de mentalismo. Codimentes, por ejemplo, enseña que el poder del yo quiero y del yo no quiero. Es un conjuro. El poder del yo quiero y del yo no quiero es un conjuro. Usted decreta cómo va a hacer su vida. Si usted dice, yo quiero tener más dinero, y se empecina en ese decreto y lo usa como un mantra cada día, tarde o temprano va a encontrar la forma de hacer más dinero. El universo va a poner todo en su camino para que tenga más dinero. El poder en realidad no está tanto en Baphomet. El poder está en usted. En realidad el poder lo tiene usted. Eso es lo que tiene que aprender. No, no, realmente no he escrito ningún libro sobre Baphomet. Ni tampoco he escrito ningún apunte sobre Baphomet. Además, hermanos, ¿Por qué escribir un libro sobre Baphomet? ¿Para dejar expresada cuál es mi visión de él? Pero la visión que usted tiene podría ser diferente. Y le podría funcionar también. ¿Se dan cuenta, hermanos? Yo no soy... ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanas? Yo no soy el dueño de la verdad absoluta sobre Baphomet. En todo caso, soy el dueño de mi verdad sobre Baphomet. Pero usted, con su mente, puede crear su propia verdad sobre Baphomet. Y también le puede funcionar. Y también puede ser feliz. Sí, mi visión funciona. Pero la suya también puede funcionar. Por eso insisto tanto y reincido en que aprendan los siete principios herméticos. Tengo un video muy bueno llamado Baphomet y los siete principios herméticos. Es un video que ha tenido muchas vistas. Es un video viral porque todavía lo hice hace bastante tiempo y sigue teniendo muchas vistas aún hoy en día. Sería bueno que lo vean. Ahí explico perfectamente todo. Lo explico todo. No solamente explico la ley de mentalismo. Explico las siete leyes herméticas. Es tremendo ese video. Es muy bueno. Así que bueno. No, no, no. No he escrito ningún libro sobre Baphomet. Ni tampoco planeo escribir un libro sobre Baphomet. No, 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 no. No están mis planes. No están mis planes por ahora. Por lo menos no. Y creo que es innecesario. Lo que es necesario es que ustedes aprendan la ley de mentalismo y empiecen a practicarla. Y empiecen a ver el enorme poder interno que ustedes tienen. Tienen un enorme poder para transformar su realidad por medio del yo quiero y del yo no quiero. Pero tienen que aprender la ley de mentalismo. Porque mientras no aprendan la ley de mentalismo siempre van a tener preguntas. Pero cuando aprendan las siete leyes herméticas, ustedes se van a poder responder a ustedes mismos las preguntas. Es una forma de encontrar al maestro interior. Que en realidad eso es más útil que acopiar información esotérica o histórica sobre Baphomet. Bueno, tenía ganas de hablar un poquito sobre el tema. Creo que es información que les puede ser tremendamente útil. Espero haber respondido a la pregunta que me hizo esta visitante del canal de suscriptora. Gracias por la suscripción. Bueno, gracias por la pregunta que me hizo también. Bueno, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo divino al Cristo interno en cada ser. Paz a todos los seres.